Música Heyyyy, hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda a los amigos Fireshorts, estamos de vuelta en Minecraft 1.7.2 En lo que sería la mansión Fireshorts Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a estar bastante genial Porque, pues, tengo algunas cosillas planeadas, ¿Ok? Bueno, primero me te quedo ¿The fuck? Ok, no sé qué fue eso Tengo miedo Bueno, eh... Seguro fue un bug Bueno, ok, bueno, vamos a continuar Y vamos a colocar nuestras cosas dentro de los cofres Porque la verdad, no quiero llevar tantas tonterías Ok, ok, ¿No? ¿Eh? Ok, no sé qué está pasando, la verdad ¿Qué quieren que les diga? Bueno, vamos a dejar las cosas rápido Porque... ¿Qué sonó? ¿Escuchan como explosiones? ¿Escuchan? ¿What the fuck? La verdad, no tengo ni la más mínima idea Vamos a guardar todo Y creo que vamos a salir a ver Porque no tengo ni la más mínima idea De qué está ocurriendo, ¿Ok? Bueno, primeramente que nada Vamos a dejar tonterías Como el marco, tal por cual Ok, ya deja de molestarme, ¿No? Estoy jugando yo solo, supongo, ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Debería de? No sé, no sé A ver Vamos a guardar estas tonterías rápidamente Y vamos a ir a ver Porque la verdad Ya me empezó a dar miedo, la verdad ¿Quién quiere que les diga? Vamos a guardar todo esto aquí ¿Por qué había unos cerdos? ¿Qué? ¡Oye! ¡Ey! Me da comida ¡Uy! ¡Dafuck! ¡No! ¡Mi mansión! ¿Qué, p, 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 ¿Qué? ¿Qué es esta locura? ¡Dafuck! ¡No! No, mi altar de día de muertos ¡No! Pero todavía me falta oro Es algo... No, 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 no No, 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 no Si mato a estos puercos se explotan Si mato a estos puercos se explotan ¡No! 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 Jolines, aparte zombies Eso no puede ser peor, ok Vamos a ir a la mina, necesito lo que sería oro Hay un montón de puercos raros ¿Qué? ¿Aldeanos? Yo nunca había visto aldeanos en lo que era mi villa Raro A ver, vamos a ir a ver ¿Qué? ¿Aldeanos? ¿Por qué están aquí? No, 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 no les puedo pegar No les puedo pegar Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Pero qué está pasando aquí? Unos aldeanos locos Obviamente esto es una araña normal, que bueno Ayúdame, ayúdame abeja divina No, no Pero que locura ¿Qué? ¿The fuck is this? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué le pasó a mi bosque? ¿Y qué le pasó a ese árbol? ¿Y? ¡Uy! ¡No, no! ¿Qué, qué onda? ¿What the fuck? No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa Me voy a morir No No, no ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, corro, corro, corro Ok, por acá No creo que me salga, eh Va a ser un fail No Perfecto, uf Menos mal, menos mal, menos mal Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a meter aquí en lo que se nos sube la vida Porque no quiero morir el día de hoy No quiero morir para nada No quiero morir No, no quiero morir No quiero morir, no quiero morir No sé qué está pasando Algo tiene que ver con este tótem raro Lo voy a poner Porque es que ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto? You will never be free ¿Eh? ¿Lo he logrado? Uy, amigos Acaba de suceder algo totalmente inaudito Que Herobrine ha venido a nuestro mundo Y ha destruido mis cosas La verdad Estoy muy enojado Y creo que es hora de hacerle pagar, ¿ok? Vamos a ir a un mundo nuevo Y nos vamos a enfrentar cara a cara A él contra mí A ver quién gana, ¿eh, Herobrine? A ver quién gana Bueno, amigos Estamos aquí en un mundo de supervivencia Y estoy listo para enfrentarme a Herobrine, ¿ok? Pues, bueno, por ahí está ya lo que sería su tótem Y debería de aparecer en cualquier segundo momento Así que, pues Yo lo voy a derrotar Uno de los dos va a morir el día de hoy Así que hay que estar muy, pero muy atentos, ¿ok? Por si acaso ¿Dónde estás, Herobrine? ¡Uy! ¡Pollos asesinos! ¡Pollos asesinos! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pollos asesinos! ¡Mueran, mueran! ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? No, es invencible, es invencible Un pollo invencible, pollo invencible, pollo invencible A ver si le damos con esto así Sí, ahora sí muere, ¿eh? Ahora sí muere Ahí está Herobrine, ahí está Herobrine, ahí está Herobrine Ven aquí, ven aquí ¡Tú y yo! ¿Eh? ¿Qué ha colocado? Será algún tipo de trampa, ¿no? ¿Qué tipo más gracioso? En el desierto es donde más aparece Así que vamos a dirigirnos hacia allá A ver si lo encontramos Y vamos a... Vamos a... ¿Qué? No, 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 no ¡Eh! ¡Eh! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¿Dónde están? ¡Me las ha quitado! ¡Me las ha quitado! ¿En serio? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre, Fire Sword! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me ha quitado mi espada y mis flechas y todo! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me viene así? ¡Uy! ¡Ahí viene todo mundo! Necesito una espada, necesito una espada Una espada, una espada ¡Uy! Y algo de comer, algo de comer ¡No, no, 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 no! ¡Que me mata! A ver Ahí vienen sus amigos, ahí vienen sus amigos A ver, vamos a agarrar rápidamente Madera, 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 madera Necesito algo con que defenderme y poder vencerlo ¡Eh! ¡Ha vuelto mi espada! ¡Ha vuelto mi espada! ¡Ha vuelto mi espada! Si rompo algo con algo en donde no estaba Vuelven las cosas ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Pero ha vuelto mi espada, por lo menos O sea, ha vuelto mi espada, a ver Voy a romper un poco más de madera No sé ni cómo ha vuelto la espada Pero pues, en fin Algo es algo, ¿verdad? ¡Oh! ¿Las habrá tirado? Es que no tengo ni la más mínima idea Y no, no ha regresado absolutamente nada Vamos a hacer ¡Jolines! Ha sido bastante ok, ¿eh? Necesito comida aparte ¡Comida, comida, comida! ¿Qué es eso de ahí? ¿Ha construido algo? ¿Qué dirá? A ver Es un 8 Y otro 8, ¿no? Es como un 8 o es una B No tengo ni idea Vamos a comer Porque no tengo nada de comida ¡Eh! Son vacas malditas Estas no me dan comida, obviamente, ¿verdad? No, y duran un montón Necesito comida, de verdad ¿Vacas malditas son estas? Son vacas malditas ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tú y tus malditos herederos del mal! ¡No hay comida! ¡No hay comida! Me voy a morir Al fin y al cabo Va a derrotarme Herobrine No, no lo voy a permitir Comida, 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 comida ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no me fío nada de esto Así que me voy a hacer un pico Y lo barro ¡Eh! Han vuelto mis cosas ¡Genial! Podemos comer, 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 comer ¡Uf! Menos mal Han vuelto, ¿eh? De la nada Han vuelto de la nada ¿Pudieron observar? Ha creado una casa este maldito ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Uh! ¿Ven? Destruí sus cosas Y se enojó Puto, va a destruir todo ¡Qué tramposo, eh! O sea, abrías la puerta esta Y si rompías esto ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Eh! ¡The fuck! ¡Venga a mí! ¡Natch, ayúdame! ¡Ayúdame, Nach! ¡Ayúdame, joder! ¡Ayúdame, carajo, Nach! ¡Natch! ¡Natch! ¿Cómo me ayudas, Nach? A ver, ayúdame ¡Y se queda parado! ¡Hemos vencido a Herobrine, chicos! ¡Hemos vencido a Herobrine! ¡Y sin tu ayuda, Nach! ¿Por qué no me ayudaste, eh? ¿Por qué no me ayudaste? ¡No me ayudaste, Nach! ¡No me ayudaste! ¿Por qué no me ayudaste? También vas a morir, Nach ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Ja, ja, 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 ja! Que él es genial No, no sé qué es Herobrine Es como yo, soy genial No, no sé Pero... Pues bueno Creo que hemos vencido a Herobrine Se ha acabado el día, por fin Y solo queda una cosa que hacer Para que ya no vuelva jamás de los jamases El maldito Ha construido un montón de tonterías alrededor Pero por hoy Me quedo satisfecho de haberlo vencido Hasta nunca Herobrine Y solo queda un montón de tonterías Ha, 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 ha ¿Eh? Ha, 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 ha